Desde el día viernes, la Leona pidió una segunda oportunidad, dijo, en esta noche se la dieron a Stephanie, esta puede ser su segunda oportunidad. Y por el otro lado, Gonzalo Yache, que te gana una, que te gana la otra, dos chicos que en fuerza son bastante parecidos, así que creo que va a ser una competencia interesante. Y todo el equipo naranja está sin nominación y todo el equipo azul está nominado. Bueno, vamos a ver en ese momento qué va a suceder en esta competencia. Ahí ya tenemos a Lawrence ya, adentro del túnel, del otro lado también tenemos a Raquel, ahí sí, chicas, prendas el pelo porque ahí les agarra un par en la cadena. Ahora sí, los chicos ya están listos y preparados ustedes en casita, ¿están listos? Porque nosotros arrancamos la tercera competencia de esta noche, de lunes, iniciando un mes más, en tres, dos, uno, ¡Combate! Arranca esa competencia de día lunes entre el equipo azul y el equipo naranja. ¿Quién va a poder lograr armar los vasos primero? ¿Será el equipo azul o el naranja? Ahí está ese duelo, ese pique entre las Stephanie, la Leona y la Garza. La Leona pidió una revancha, aquí tiene que demostrar. Ahí están las dos chicas en ese momento, ya están en el guiadimero, baja la Leona, baja Stephanie Soto también, la competencia está ruinita. Están igualitas las chicas, están igualitas. Ahora sí, suben las escaleras, ambas combatientes ya están arriba. Las chicas en ese momento están luchando para quitarse la playera denominada de un lado y del otro lado tenemos a Soto que puede, puede llevarse la playera. Vamos a ver qué va a suceder. Y están esperando las chicas, las rivales, las del roce del día viernes, esperando para poder subir sus vasos de manera correcta. La Garza no quita la mirada de la Leona, sabe que se están jugando más que la camisa. Y muy guaditas, muy se encuentran. Eso está interesante, no la deja pasar, juego limpio. En este momento se pone tensa, la situación no dejó pasar a la chica de color azul, le da sus vasos y ahora sí toca campana. Ay, 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 las cosas siguen calentándose y por ahí le hizo seña para Stephanie Soto, como... Deme guante, dijo. Aguarde, aguarde que hay revancha. Ay, 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 uy, 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 ¿qué pasa con Gonzalo? Gonzalo Cález se cae ahora sí. Uy, 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 ¿qué pasa? Ay, me duele la rodilla, estoy cansada. Y después no esté llorando, Stephanie Soto, dice. Bueno, eso dijo la Leona en esta ocasión. Por el otro lado, la competencia sigue, sigue con ventaja. Por parte del equipo Naranja lo está manteniendo bien el señor José Contreras. Gonzalo está tratando de salir del rincotío, le está costando al chico argentino. Ahora sí sale de manera correcta, no, todavía no sale, ahora sí. A ver, Stephanie Soto, ¿qué pasa? Creo que la Leona es la persona menos indicada para venir a decir eso, sí es una de las que más sucio juegan. No, vamos a ver en más competencia y no se quiero ver llorando. No me importa. ¿Por qué te vi quejando entre redes? No me importa, Leona, no me importa. Pero dices el jueves, acéptalo. Tengo tres años aquí y yo siete meses. Sí, Leona, vamos a ver lo que tú digas, lo que tú digas. Ay, ay, ay. Las nominaciones están intensificando el clima entre los combatientes. Ahí tenemos ya a los chicos Jalón en este momento. El equipo Naranja tiene la ventaja. Bueno. H está Jalón lo más rápido que se puede. Del otro lado tenemos a Gonzalo. Bueno, tiene complicaciones, creo. Bueno, el primer duelo, el primer duelo de las chicas ya le dio la ventaja al equipo Naranja. Ahora vamos a ver este duelo entre la chica de color naranja y la chica de color azul. ¿Será que sí? Es cierto que Raquel solo fue de competencias de comida, pero ahí estamos viendo a las chicas colocando su base. Mientras que por el otro lado Gonzalo le está costando muchísimo. Le está costando muchísimo lograr levantar a su compañera de equipo. Uy, 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 está bachando el chico. La cadena, algo le está pasando. Al argentino no anda concentrado. Mientras que el auto todavía tiene complicaciones. La señorita Raquel ya está a punto de terminar. ¿Qué pasó? Va muy bien. Súbeme más, dice, súbeme más. Ahí está H en este momento. Ah, no, ¿qué pasó? Los vasos. No están los vasos completos del equipo Naranja. Ahí tenemos a Launa y en este momento ya armando la torre de vasos. Ah, ya está bajando a Raquel en este momento. Vamos a ver qué va a suceder en esta competencia, competencia tinta. Lunes intenso aquí en combate internacional. Es bacán. Bueno, vamos a ver qué pasa en este momento. Porque Lau todavía le falta bastante. Está bajando la señorita Raquel Escalante. Lo hizo muy bien. Colocó sus vasos de manera correcta. Bastante rápido. Al parecer hay un pequeño error, pero bueno, uy, 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 casi se cae Raquel. Ahora sí sale corriendo y toca campanache. Bueno, y al parecer Raquel Escalante se lleva este turno, se termina esta competencia. Bueno. Vamos a ver qué va a suceder. Ahí tenemos a Gonzalo que está bajando en este momento a Laurent. Vamos a ver qué pasa, qué pasa. Pero hace que Lau tampoco colocó los vasos de manera correcta, creo yo. Ay, 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 ¿qué va a suceder en esta competencia? Falta, falta vasos también en el equipo azul al parecer. Porque miro que no está completa también la torre del equipo azul. Vamos a ver qué termina diciendo en este momento la producción, cómo se resuelve. Porque se están jugando una nominación. Claro. Y tan bueno que está con el pique de las Stephanie, hombre. A ver, vamos a llamar en este momento nuestro productor de juego para saber qué fue lo que sucedió en esta competencia. Porque estamos en el aire. No sabemos, tenemos el equipo naranja que no tiene los vasos completos. Del lado azul, al parecer, tampoco están los vasos completos. Y ahí viene en este momento Fernando García para explicarnos qué es lo que está sucediendo. Fernando, ¿qué pasa? Bueno, la verdad este fallo sí fue por parte de mi equipo. Yo no rectifiqué que estuvieran los 21 vasos. Le legué a un compañero de mi equipo que los pusiera y sí, puso 18 y eran 21. Ay, 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 ¿qué va a suceder con esta competencia? Ahí ya tenemos la respuesta. Bueno, bonitos están. A ver, chicos. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a descubrir cuál va a ser el desenlace de esta competencia, en lo que producción analiza esta situación. Ahora sí nos vamos y regresamos con más aquí en Combate Internacional Es Bacán. Combate Internacional Es Bacán. Pamela a las pilas azules. Uy, Dios mío. Dos minutos lleva ya Pamela. Si quieres ser mi madre. Que fuera yo en este momento de mamá es un milagro. Pamela. Muchísimas gracias, de verdad, no tengo palabras. Este miércoles 5 de octubre, no te lo puedes perder, Combate Internacional Es Bacán.